Hola, hoy voy a preparar unos huevos rellenos, unos huevos muy sencillitos que se preparan en un momento así que empiezo presentándote los ingredientes para preparar los huevos rellenos usaré huevos de tamaño grande, bonito, surimi, mayonesa, aceitunas rellenas y unos filetes de anchoa todas las cantidades de los ingredientes las dejo indicadas tanto abajo en la descripción como al final del vídeo te voy a contar un truquito para que los huevos se pelen bien y además la yema quede centrada y es echar un puñadito de sal al agua de cocción y dos cucharadas de vinagre, en este caso es vinagre de vino y en cuanto hierva ya le echamos los huevos en cuanto el agua rompa a hervir se van echando los huevos con cuidado es conveniente poner algún huevo de más porque algunos se pueden romper durante la cocción a los 12 minutos los retiramos del fuego y los enfriamos empezaré picando todo el surimi lo podrías hacer en picadora pero hay tan poquita cantidad que no merece la pena lo vamos dejando en el bol y una vez que lo tenemos todo cortado ya toca añadirle el bonito el bonito lo pongo así desmenuzado con las manos como te he dicho antes también puedes utilizar un atún en conserva este relleno es muy sencillo aquí solamente le falta ahora la yema de huevo así que vamos a pelar los huevos vamos ahora a comprobar si funciona el truquito del vinagre y la sal como ves este se está pelando bien ya veremos qué pasa con el resto como ves el vinagre nos ha dejado la cáscara con alguna manchita pero de pelarse la verdad es que se están pelando todos fenomenal y antes de abrirlos los voy a pasar un poquito por agua ahora vamos abriendo los huevos por la mitad y les retiramos la yema esta primera la voy a reservar para la decoración y el resto de yemas las iremos dejando en el bol donde vamos a preparar el relleno pues ahora aplastamos bien las yemas y las integramos al relleno como el surimi y el atún ya llevan sal no le voy a añadir sal al relleno pues ya con todas las yemas integradas en el relleno vamos a añadir la mayonesa la mayonesa le va a dar jugosidad la cantidad de 2 a 3 cucharadas esto ya lo dejo a tu elección yo siempre empiezo poniendo 2 cucharadas y si veo que le falta le añado un poquito más y ahora pues se mezcla, se mezcla hasta que se integre todo con 2 cucharadas esta es la textura que queda para mi gusto es un poquito seca así que le añado media cucharada más de mayonesa ya te he dicho que este relleno es muy sencillito le puedes añadir unas aceitunas, unos pepinillos o alguna otra cosa que a ti te guste yo creo que así queda muy suave y queda muy rico y ya ves, esta es la textura que nos permitirá rellenar los huevos sin problema ahora hay que rellenar los huevos con una cucharilla primero rellenamos el huequito y luego tomamos otra cucharada y le hacemos montañita porque lo mejor de los huevos rellenos es el relleno así que le ponemos una buena cantidad y luego si nos sobra acabaremos de repartirlo entre todos los huevos para los que me preguntáis que ingredientes el surimi es un producto preparado a base de pescado si no lo tienes o no lo puedes comprar siempre se puede utilizar un poco de merluza cocida o bien otro pescado blanco pues por aquí el último para servir los huevos yo los pongo en este plato que ya es especial para huevos rellenos te dejo en la descripción un enlace por si quieres verlo y es donde yo lo he comprado y ya ves que quedan perfectos aquí he puesto una cucharada de mayonesa y como me gusta que tenga una textura más fluida le añado un poco de leche y ahora lo mezclo bien hasta que se integre y con esta consistencia podré pintar los huevos sin esfuerzo y ahora pongo una pequeña cantidad de mayonesa encima de cada huevo y ahora por encima le rayo la yema que tenía reservada un poquito en cada uno, no demasiada para la decoración final de nuestros huevos voy a hacer un rollito con un filete de anchoa lo coloco justo encima del huevo y dentro le pongo una aceituna rellena y así vamos haciendo lo mismo con los filetes de anchoa y las aceitunas y listo y las aceitunas que nos han sobrado las colocamos justo en el centro del plato aquí se le puede poner alguna salsa o ensalada pero a mí las aceitunas me parecen una buena idea pues ya ves que fácil y rápido es este plato de huevos rellenos no solamente fácil y rápido sino que es una receta muy económica y además con esta presentación no me digas que no es una receta muy festiva si no tienes un plato como este no te preocupes se pone una base de lechuga cortada bien finita para que los huevos no se desplacen en el plato y te quedará igual de perfecto así que espero que te haya gustado la receta espero tus comentarios porque me encanta leerte y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like suscríbete si no lo has hecho todavía y acuérdate que al activar la campanita recibirás un mensaje en el móvil cada vez que suba un vídeo y si haces cualquiera de mis recetas sube una foto a instagram y no olvides etiquetarme mi nombre Ana Recetas Fáciles nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir gracias y no te olvides de compartirlo y no te olvides de compartirlo y no te olvides de compartirlo